Bienvenido, Luisma, te estábamos esperando. Súper poder tenerte por acá, mi hermano. En construcción. Esto va a ser una cosa, tengo como 14% de batería, el cacao está dando problemas. Rápido. Y vamos a aprovechar un poquito rápido para que no se vaya a la condición. No te preocupes. Muchas gracias por estar aquí. Guau, increíble lo que te ha pasado. ¿Te esperabas lo que esta gente te hiciera, Luisma? Sí, hace mucho tiempo. La gente que me conoce sabe que yo vivo a plenitud. Yo vivo libre. De hecho, vivir en Cuba es vivir en un estado donde ellos pueden tener una cámara dentro de tu casa, tu mujer puede ser de la seguridad de Estado, tu mejor amigo puede ser de la seguridad de Estado, tu mamá puede ser de la seguridad de Estado. Y uno vive en ese espacio de vulnerabilidad total. Y donde ellos pueden poner tus fotos y no pasa absolutamente nada. Entre comillas, creen ellos que no les pasa nada. Si estuviéramos en un estado de libertad y democracia, la gente estuviera en la calle, siguiendo sus derechos y demás y demás. Y aquí como impunemente lo mismo se muere un preso ayer, por ejemplo, se murió un preso ayer o antier, de huelga, de hambre y de sed, y no ha pasado nada. La directora del ICRT tuvo una conducta supremofóbica y hasta ahora no ha pasado nada. Y así ellos andan relativamente impune por la vida. Entonces uno en ese estado de terrorismo, en ese estado de violencia total y de vulnerabilidad, hombre, tú lo mismo puedes amanecer muerto, te vives con SIDA como amaneció Ariel Ryukyola, vas a tomarte la presión, ahí mismo te inyectaron el SIDA. Uno se espera cosas como estas y cosas peores. Por eso es que uno vive a plenitud con su novia, hace lo que quiera y sin problemas. Y sobre todo, uno que viene del mundo del arte, el cuerpo, la moral, la ética, todas esas cosas son herramientas que uno conoce y que sabe que al final el cuerpo se lo va a comer los bichos. Entonces hay que aprovechar ahora uno está lindón y eso. También el hecho de que se vive en una suficiente presión de la seguridad del estado por el trabajo que haces, como además también para vivir reprimido, como para no hacer las cosas que te gustan. Si ya te están reprimiendo de afuera, también vas a estar reprimido tú en tu mente, reprimiéndote tú y no disfrutando, vas a morir. No, es que la libertad, si tú eres una persona que aboga por la libertad, yo he viajado, conozco realidades otras, la libertad no es fajarte contra la dictadura solamente, la libertad es tu actitud ante la vida, tu libertad es como tú miras al otro, tu libertad es como tú miras a tu cuerpo, no puedes adelgonsarte de tu cuerpo, y ahí entramos en términos, por ejemplo, la dictadura con esta aberración que hizo, lo más triste ni siquiera es que me mostró, lo más triste es la actitud homofóbica y machista que tienen ellos, de la violencia, porque uno se está preparado, pero imagínate gente, no sé, personas mayores que nacieron en otra época que le hagan eso, puede costarles relaciones, puede costarles cómo los hijos lo miren, eso es lo que está mal. ¿Qué yo sé que es desnudo? No, mal, ahí me estoy sin camisa porque hace calor, yo no me hago con eso en mi cuerpo. Si uno está en hilo dental en la playa, ¿qué diferencia hay entre eso y estar en la...? Bueno, whatever. Y lo otro es que una cosa es lo que uno decide, poner en las redes sociales, que es lo que uno decide, uno puede ser actor porno y poner lo que uno quiera, otra cosa es que ellos entren a tu casa y te cojan la taza de café, eso es lo que está mal, y no es lo que no se puede permitir. Exactamente, pero hay algo que se demostró grandísimamente, y es que tienes un público fiel, es que tienes un público fiel, que tienes gente que te apoya, que tienes... Es decir, ellos trabajaron para ti, Luis Manuel, ellos lo que hicieron fue trabajar para ti y trabajar para tu arte, más nada. Eso que tú dices es interesante, y estoy así hablando rápido, porque como te decía, tengo como 8% la mala... Sí, no te preocupes. Es interesante cómo uno está metido en la construcción, que están viendo detrás, y cómo uno trata como de... No trata, es que indiscutiblemente trabajar en Cuba, buscar cemento, buscar un poco de cabilla, un poco de pintura para la pared, te cuesta mucha energía y mucho tiempo de tu cabeza, entonces uno... Mentira, tienes que quitarle un poco de tiempo a tu arte y a tu experiencia como activista. Entonces ellos, que yo no sé qué es lo que están buscando, creo una de las tantas suposiciones es que me quieren avergonzar a mí para que yo emigre y yo lo que están es loco, ellos saben que yo vivo a plenitud, yo salgo en cuero y no pasa nada, aparte salí en hilo de entrar en el Yara en una obra de arte y he hecho millones de cosas y mi sexualidad me la define yo mismo, porque lo que me delan a mí, ni ellos ni nadie, ni me van a avergonzar de mucho menos y esto es fajado. Entonces, ellos mismos lo que hacen es activarlo a uno, una condición que uno ni siquiera sabe, porque ya tu propia condición de artista y tu propia condición de activista hace que mucha gente se conecte y yo puedo ver y se están debatiendo mucha gente en las redes sociales su condición del cuerpo, gente que tiene pena sobre su propio cuerpo, amigos que hemos hablado, coño, me gustaría tener la oportunidad a mostrar mi cuerpo para no tener mi cuerpo, mi intimidad, mi intimidad no, mi cuerpo, mis tetas, mi culo, mi pene, como que me daba vergüenza, quiero mostrarlo y había un buen sos que me habían preguntado eso, pero yo no sé cómo es la forma. Te cuento. Y ahora ellos dieron el pie, disculpame, ellos dieron el pie para que mucha gente abrieran el debate sobre eso. Entonces ya somos ellos te levantaron. Ya somos un poco radioactivo. Cualquier cosa que ellos hagan es radioactivo. Ellos te levantaron. Si tú estabas en un tiempo sed, estabas en un tiempo dedicándote a otras cosas, lo que hicieron fue activar tu arte, activar todo lo que es, todo tu trabajo. Así que por gusto. A tu gente, Luis, no, mi gente está puesta, mi gente está puesta. Estaba hablando que mi gente tiene experiencia de mucho tiempo, ondición a Franca, se desnudaron un montón de... Eso para nosotros no es problema de ningún tipo. Eso inclusive, lo más interesante es que en el barrio circularon mensajes, la gente del barrio tiene mensaje con esto mismo, con el link al track. La gente no tiene datos móviles, pero vino una vecina por la mañana diciendo, Luis, que es porno duro, que en las redes sociales, que es porno. Y yo le mire a esto y se hace, no mal, si yo le mando a mi jevito también goza en cuera y goza no sé qué, están locos. Ya ellos están metidos en una cúpula. Lo interesante de todo que ellos están metidos en una cúpula, ojo, hay que tener en cuenta que es un régimen que está tentando contra tu intimidad y que eso no se puede permitir. No hay aberraciones más ni menos, porque hay comentarios de que no, eso es para distraer, no. Si nosotros nos dejamos distraer es porque nosotros nos dejamos distraer. El muerto hay que pagarlo. Que a mí me saquen en cuero hay que pagarlo, que a ti te secuestren hay que pagarlo. Todo eso tiene la misma dimensión de represión, no hay más ni menos y es lo que hay que luchar. Lo que pasa es que la tensión de nosotros es la que no puede, es la que no puede cejar. Nosotros tenemos que seguir fajados, el muerto, los presos políticos, mi intimidad, a Camila también la encueraron hace poco, a Moya, el esposo de esta sobre también la han hecho un montón de cosas. Todo eso tenemos que acabar de capitalizarlo y volverlo una energía reverde contra el sistema. No es uno más ni uno menos ni que ahora como tú no perteneces a mí yo no estoy contigo. No, no. El cubano que se comete una aberración en Cuba estoy puesto. Si quitan los hierbes y ponen los adoquines y la hierba es cubana estoy puesto. Si a los perritos le dan el perro son los perros cubanos voy a estar puesto igual. Entonces, básicamente mi gente puesta y estamos súper conectados. Gracias mi vida. Muchas gracias por estar acá. Te cuento que yo que te cuento yo antes que te vayas yo me tiré la foto. Lo que pasa es que cuando se la mandé a mi mamá por poquito le da un paro respiratorio. Hay una más erótica una que se vea menos cosas. Igual los padres tienen que entender también porque eso porque eso es otra cosa importante para cerrar un poco aquí antes que se apaga esto. Es que eso está cambiando la mentalidad de todo el mundo. Como eso de no estar con un hombre es una vergüenza que les decía son homofóbicos son machistas estar con un hombre es una vergüenza lo usan como mira un maricón de cántara mira yo he estado con un hombre no me gustan los hombres porque yo he estado con un hombre y me acuerdo lo triste es que no me gustan los hombres me gustaría que me gustaran los hombres yo quisiera llegar a un hombre que me gustara para tener mi experiencia a toda plenitud la sexualidad y no tener en mi cabeza el prejuicio de que si me vieron con un hombre si me vieron con una mujer mientras no hago una aberración como estar con un niño o estar con un animal de ahí en fuera la sexualidad es plural la sexualidad es un mundo infinito donde podemos estar tú y yo en un cuarto y no sabes lo que se nos puede ocurrir en algún momento determinado por lo tanto yo creo que hasta los padres uno también tienen que entender que la sexualidad es plural que tenemos la libertad es plena la libertad es plena no hay gente que es plena nudista entonces que habla nudista y señora de 70 años fuera de la pelota normal y no sabe cuéntame su cuerpo estamos conectados familia muchas gracias un besazo y estamos contigo bueno gracias yo con usted donde quiera estoy puesto estamos conectados chavito muy súper de verdad que sí muy súper tenerlo por acá mi gente esto es lo que está pasando el problema no es que el problema no es ni siquiera tanto que hayan sacado su foto es que el lenguaje que utilizaron la manera en la que en la que se refirieron intentando decir que porque él fuera homosexual era algo malo eso es lo verdaderamente inmigrante eso es lo que muestra la realidad de la Cuba que vivimos de la Cuba que nos metieron en la cabeza de esa que tenía campos de concentración para las personas que tenían un gusto diferente de la Cuba de la Cuba que nos metieron que nos metieron